Dame un poco más de tu amor, un poquitito más de mi amor, aquí tengo tres Hola que tal amigos como están, soy Coqui Bonilla de la banda Afrovisiaco y a nombre de la Municipalidad de Jesús María está abierta la convocatoria para Jesús María es la voz hits, así que papás, cónganse las pilas para ir a cuidar a todos los chicos de la casa cantando la canción que más les guste a ellos con un piano, una guitarra y manden sus videos la convocatoria está hecha y demuestran ahora sí su talento a los más chicos de la casa no se vayan a perder, Jesús María es la voz hits, ahí nos vemos